Es que no puede ser que nadie te vio Te buscabas algo, algo para tu ingenuidad Lle, le, 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 lo que tu experiencia te llegara Eso que pudiera darte yo Al parecer te daré un poco más A lo mejor y soy yo lo que no necesitas Al parecer te daré un poco más A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas ¿Cuál más me necesitas? ¿Cuál más aquí estoy yo? ¿Cuál más me necesitas? ¿Cuál más aquí estoy yo? Es que no puede ser que nadie te vio La oportunidad de descubrirte aquí Es que no puede ser lo hermosa que estás Que no puedo dejarte de admirar Te miraba bello y transparente Pero lleno de curiosidad Y yo que no tengo buena suerte Me llegó la hora de enseñar Al parecer te daré un poco más A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas ¿Cuál más me necesitas? ¿Cuál más aquí estoy yo? ¿Cuál más me necesitas? ¿Cuál más? ¿Cuál más aquí estoy yo? ¿Cuál más aquí estoy yo?